7 trucos para prevenir y tratar las arrugas de la zona del escote Las arrugas en la zona del escote son de las más comunes y más antiestéticas que existen. Hay mujeres que se acomplejan tanto por culpa de estas arrugas que dejan de ponerse bañadores o blusas con escotes por no mostrar esa parte de su cuerpo. . Aunque en el mercado hay millones de productos que prometen eliminar esas arrugas rápidamente, lo cierto es que la mayoría no funcionan y además contienen productos químicos que no son nada beneficiosos para tu piel. . Por ello en el artículo de hoy vamos a darte una serie de consejos y remedios naturales para disimular estas arrugas si dejes de sentirte acomplejada. . Las arrugas se producen por la pérdida de colágeno a medida que envejecemos. . Sin embargo, las arrugas en la zona del pecho no tienen por qué estar relacionadas con la edad. Pueden ser provocadas por el uso de sujetadores inadecuados, por la sobre la exposición a la luz solar e incluso por dormir del lado. . Aquí van 7 remedios caseros para deshacerte de las arrugas en la zona del escote y el pecho. Uno bebe mucha agua. . Mantenerte hidratada es esencial para minimizar las arrugas en cualquier parte del cuerpo. Evita las bebidas azucaradas, ya que producen inflamación y esto puede acelerar el envejecimiento de la piel. . Dos hidrata los senos. Debes aplicarte crema hidratante por todo el cuerpo, pero incide fundamentalmente en esa zona para evitar que aparezcan esas indeseadas arrugas. . La vitamina debe ser el componente principal de tus lociones corporales, pero debes evitar que contengan fragancias y productos químicos. . Tres date masajes con aceite de coco. El aceite de coco es un aceite muy hidratante ideal para mejorar el aspecto de las arrugas. . Date pequeños masajes circulares en las zonas problemáticas para mantenerlas hidratadas y prevenir las arrugas. . 4- Aplícate protector solar. La exposición a los rayos del sol es una de las principales causas del envejecimiento prematuro de la piel. . Un buen protector solar con un FPS al menos de 30 será tu mejor aliado para evitar tanto las arrugas como las quemaduras en la piel. . 5- Aumenta tu ingesta de vitamina C. . Aparte de fortalecer el sistema inmunológico, la vitamina C te ayudará a mantener tu piel libre de arrugas. . Esto se debe a que es imprescindible para la síntesis de colágeno que reafirma y suaviza la piel. . Los cítricos, el kiwi y las verduras de hoja verde son muy ricos en vitamina C, por lo que es muy importante que incluyas estos alimentos en tu dieta. . 6- Jugo de pepino o tomate. . Trocea un pepino en un procesador de alimentos y aplícatelo sobre el pecho. . El pepino contiene mucha vitamina C, por lo que te ayudará en la síntesis de colágeno. . También puedes optar por el jugo de tomate o incluso combinarlos. . . El momento de aplicártelo es antes de acostarte cuando estés relajada en casa. . 7- Duerme sobre la espalda. . Dormir del lado o boca abajo es otra de las principales causas de la aparición de las arrugas en la zona del pecho. . Por lo tanto, si te preocupa este tema, puedes probar a dormir boca arriba. . . ¿Pondrás en práctica alguno de estos consejos? Cuéntanoslo en los comentarios. . . Comparte este interesante artículo con todos tus amigos. .